hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie estamos en nomoria nomoria y aquí alex roll al micrófono bueno estamos en nomoria esto que es nomoria que es bueno es un city builder que sería así tipo dicho de forma épica pero bueno no es otra cosa que un simulador así de hacer ciudades y demás pero con muchas particularidades quizá no más o menos es de unos gnomos que llegan a una zona nueva y tienen que sobrevivir así parece muy fácil vale pero es uno considerado uno de los juegos más complicados de la zona indie actualmente complicados en el sentido de que tiene tantas cosas que llegar a dominar es muy complicado pero yo quiero probarlo la verdad es que me interesa el sistema he visto información del juego y guau puedes hacerlo muy sencillo puedes hacerlo muy complicado eso ya depende de ti pero le veo muchas muchas posibilidades la verdad muchísimas muchísimas aparte bueno estáis viendo estos gráficos que me dan me dan amor y bueno cosas así a destacar que haya visto que se pueda enseñar bueno primero subimos la música un poco para que escuchéis vale os voy a poner dos tipos de música que tiene que es la orquestral y la clásica vale la clásica es de esos juegos de 8 bits antiguos que os va a poner la carne de gallina pero bueno voy a subir la música si escucháis un poco las dos tipos de música y como cambia también no 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 bueno ya habéis visto los dos tipos de música esta tontería llama me llama la atención que tenga dos tipos de música y una así retro he puesto la orquestral porque bueno para hablar se me escucha mejor y no es tan estridente pero bueno y nada más vamos a empezar un nuevo juego y bueno yo pido disculpas ya desde el inicio porque es muy complicado vale y claro no he hecho pruebas pero no he jugado así en profundidad así que lo básico lo entiendo pero bueno bueno por último aquí abajo a la derecha veis que estamos a la versión 9.12.1 y bueno como soy fan de los early access este es uno más que está en desarrollo está a punto de finalizarlo así que si os interesa podéis comprarlo está súper súper barato sobre todo en rebaja si está a un dólar lo podéis encontrar un euro está muy barato y ofrece muchísimas horas de juego vamos allá vamos hay varios tipos de tamaño del mapa por así decirlo que bueno está el estándar que yo creo que es el que jugaremos y luego está el enorme pero tarda en cargar tarda en cargar la tira en crear el mundo vale porque porque tiene varias capas ya ahora os enseñaré el mundo vamos a hacer el estándar vale para esta primera no sé si primera ha sido como me ha gustado no sé hasta dónde puedo llegar con él pero me ha gustado bastante y voy a llamarle draconia porque es así porque se tiene que llamar así y nada así que hay un setup avanzado para hacer mil cosas pero bueno como podéis ver aquí ataque raid ya lo iremos viendo hay ataque defensa o sea es sería algo así como un constructor de ciudades con un poco de del tema militar y demás que ya ya veremos porque también tiene un sistema propio bastante complicado y bueno voy a hacer que se genere todo y ahora os comento como veis está generando el mapa veo que va a tardar va a tardar bastante a no no tarda mira bueno y nada lo dicho porque he escogido no moria creo que es sencillo sencillo simplemente siguiendo la cuenta de twitter de sin young que es el creador de magisite a veces dice que no puede programar magisite porque está jugando este juego por esos comentarios y bueno lo ha dicho varias veces de que es uno de sus juegos indie favoritos empecé a investigar que empecé a investigar el juego y descubrí que era muy viciante que es un juego de echarle horas y horas y horas y horas pero bueno os voy a ir enseñando un poco a poco todo y crearemos nuestro pequeño reino de gnomos llamado draconia y bueno ahora se acaba de generar el mapa tal y cual el mapa tarda en generarse porque tiene varias capas como he dicho es un poco complicado de porque bastante lioso el tema de viajar por el mapa y controlar un poco todas las capas pero bueno ahora está poniendo los líquidos y también hay agua y demás y nada es un juego en el cual al tener tantas cosas si la tendrías mucho se te va todo el cara al garete y no pierdes todo pierdes horas de juego bueno aquí estamos esto es no moria vale si yo alejo la esto que veis aquí es súper raro vale si veis arriba a la izquierda veis profundidad 2 que es depth 3 4 5 si yo subo la la rueda pues va subiendo de profundidad vale si yo la bajo veis que aquí están estos gnomos estos son los iniciales si yo la bajo al final se corta y veis que se corta se corta eso significa que aquí podemos construir porque claro los gnomos pues pican porque no sé por qué los gnomos pican pero bueno y bueno os voy a enseñar un poco el mapa como podéis ver hay árboles de frutas hay granjas hechas ahora mismo él está parado vale el juego pero bueno voy a ponerlo así que es lo normal lo lógico y nada el juego trata de sobrevivir entre comillas tiene cosas tan modernas modernas no vale pero tiene crafteos por ejemplo por poner algo así que ahora está muy de moda y bueno así que hay que saber lo que se maneja porque es complicado pero bueno ya había agua así que no está mal y nada más el juego como os he dicho es ir parando el juego y organizar a los aldeanos y ahora os cuento pero bueno population aquí vemos nuestros primeros gnomos que no me equivoco son nueve gnomos vale tenemos dos constructores dos granjeros dos mineros uno que sería como el que se encarga de los animales y dos cortadores de madera vale hasta ahí bien podemos cambiar las profesiones que hay no muchas pero bueno hay ingeniero encargado de joyería en la tela de la profesiones y mirar la profesión o sea de cada recurso vale es que es muy fuerte incluso podemos crear profesiones lo que se le puedes llamar como tú quieras la profesión que tú quieras y puedes crearte tu propia profesión pues por ejemplo no sea un doctor que también plante no se tiene esa profundidad de juego que guau tiene tela y bueno hay uniformes dices bueno hay uniformes para para detectarlo rápidamente así que el problema que tiene el juego voy a decirlo es que es todo mucho texto vale por eso he querido he querido hacer esta serie porque así todos aprendemos y una vez tienen lo básico yo creo que es todo el rato más o menos ir creciendo y bueno como podéis ver es todo texto no se ve nada no hay nada gráfico o sea gráfico es esto vale pero bueno también decir que el creador de este juego no moria es muy majo me ha contestado todas mis dudas él mismo que eso es un puntazo y aparte bueno me ha dicho que también está basado en dwarf fortress que es uno de los juegos antiguo no que aún se sigue desarrollando algún día hablaremos de él que también se basó minecraft en él y nada más vamos a empezar vale sí que por dónde empezar vale lo primero de todo es poner una zona para guardar recursos para ese botón derecho aquí todo lo que se puede hacer vale entonces vamos a coger primero agricultura y aquí podemos coger quitar las ramas de un árbol o cortar los árboles vale vamos a hacer vamos a cortar los árboles de esta zona de arriba por ejemplo seleccionamos la zona que se ponen en verde los que va a cortar y ahora ya está esto seleccionado como siguiente tarea vale cuando yo le quite el pause empezarán a trabajar entonces se trata pues todo el rato irá así luego como de aquí al cortar los árboles sacarán madera esta madera hay que almacenarla en algún sitio vale como se guarda pues botón derecho terreno no designar área y esto es pile que es para guardar ítems vale esto lo veo súper fácil estos ítems por ejemplo que los guarden en esta esplanada de arriba vale y yo selecciono todo esto para que aquí almacenen todo y pongo que que queréis que almacene aquí pues bueno por ejemplo podemos designar estas zonas cada zona para un tipo de material como podéis ver hay material para aburrir vale de momento voy a hacer la genérica vale o sea que guarden todo vale y la voy a llamar de pila de cosas de cosas 1 vale y aquí hay prioridades contenido que podemos ver lo que contiene y demás vale ya está designado entonces lo que corten de aquí irán hacia aquí vale bien luego otra cosa evidentemente estos objetos que ellos llevan al principio ahora no se ven vale porque están al otro lado pero vendrán por aquí los otros gnomos están aquí abajo necesitamos una zona para para dejar a los animales y una granja eso es lo básico vale aquí si damos clic vemos que bueno aquí hay de algodón por ejemplo vale pues podemos designar que este algodón que este algodón a ver good clipping creo que es eso o forax claro es que hay cosas que ni entiendo pero bueno voy a hacer forax a ver qué y que en teoría es que aquí tienen algodón pero que no que no corte la planta vale aquí que hay aquí no hay nada vale y voy a hacer una granja a continuación de esta aquí pondremos una y entonces la granja es granja de fresa porque porque al principio nos dan fresa y trigo esta será la de fresas vale si le damos clic damos clic granja de fresas vale y por aquí pondremos el trigo por ejemplo por ejemplo vale a ver granja vamos a poner el trigo voy a hacerla aquí porque quiero continuar esta es la de trigo vale y le llamo trigo para ser más fácil vale y ahora si quito el pause bueno arriba a la izquierda sale la comida que tenemos y la bebida que tenemos vale si le quito el pause ya empezarán a trabajar ya lo veréis guardia porque siempre siempre guarda la verdad y bueno ya están play vamos a trabajar venga chicos veis como todos trabajan veis aquí han quitado el algodón porque estos son los granjeros si no me equivoco si granjero vale entonces estos se encargan de la granja ver estos son los cortadores y estos son mineros que ahora están ayudando guardando esto que tenemos aquí es donde guardan el trigo que es lo que tenemos y nada a seguir vamos a hacer lo básico como podéis ver se lo llevan y lo guardan aquí en esta zona que hemos designado vale hasta ahí todo bien vale veo que se nos han ido los animales pero bueno y nada quiero ver que es esto clayflor vale esto es eh arcilla vale como podéis ver están cogiendo los recursos los guardan aquí de momento de momento luego luego cuando tengan tiempo empezarán a a guardarlo mejor pero bueno vale vale los granjeros ya están aquí trabajando y estos son semillas vale semillas de algodón y ahora antes de nada vamos a hacer el la granjita bueno la la pastura vale vale la pastura es donde se guardan los animales vale y le ponemos los veis que hay alpacas emus y jacks por los jacks y ponemos jacks aquí guardaremos los jacks le podemos decir la comida que le vamos a dar le daremos cualquiera me da igual y bueno podemos decir cuantos machos y cuantas hembras es que como podéis ver es complicado y ahora ya eh el ranchero que es este se los lleva muy bien se los lleva aquí los coloca y ahora no podrán salir de aquí vale y nada lo primero es conseguir recursos y bueno como podéis ver ya hay leche de jack aquí el ranchero es lo que tiene y nada aquí empezamos eh lo que yo quería quería hacer esta serie también tengo una idea que era eh hacer un pequeño homenaje a esos youtubers entre comillas vale gente gente maja que que he conocido pues a través de youtube yo que sé desde suscriptores a eh gente que bueno simplemente mira aquí sale la la lo que lo que está haciendo ahora plantando la semilla simplemente que son gente muy 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 interesante y les doy las gracias desde aquí y una forma de darle las gracias es hacerle participar en esta serie y nada yo creo que el ranchero eh como podéis ver le puedo cambiar el nombre lo voy a poner en mayúsculas para ser más claro y va a ser Turrencio Turrencio ojo con Turrencio jeje Turrencio es muy majo de verdad lo he conocido hace relativamente poco y es muy majo y creo que está tan zumbado como yo así que jeje eh perfecto y y nada desde aquí es una forma original de darle las gracias por todo pero bueno Turrencio como podéis ver eh no me cambia el nombre por qué Turrencio no me cambia el nombre por qué no me cambia el nombre por qué no me cambia el nombre qué pasa ahora vale Turrencio ahora ya lo ha guardado vale Turrencio es el 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 pastor de las ovejas jeje luego también quiero quiero a ver si me da igual eh de lo que trabajéis mientras trabajéis jeje vale eh un minero también quiero darle las gracias Álvaro Altariejos un gran amigo y youtuber también así que eh es así le doy las gracias desde aquí y bueno quiero que que sea minero soy minero y y nada seguimos eh bueno para que se vaya viendo tengo que ir abriendo esto vale los pongo mayúsculas porque sí pero bueno luego también quiero quiero que un constructor sea loco gaming otro otra persona que también de estas que conoces por casualidad y son súper majos y y te ayudan en mil cosas y las gracias desde aquí de verdad eh otro constructor yo creo que va a ser también martillo de dios otro youtuber que también es de esas personas majas simplemente que no muy amable y y desde aquí las gracias no se ha actualizado súper guay pero bueno ahora ya estáis todos aquí todos guardaditos y nada me falta dar las gracias a c3 gameplays que son he estado jugando con ellos una vez solo pero bueno son súper majos y creo que la gente esta que he metido aquí creo que está tan tan loca como yo y eso me encanta y nada voy a hacer cortadores de madera lo que serían eh leñadores vale a las tres personas una bueno voy a empezar por jota que es uno de los tres de c3 gameplays vale luego voy a poner a el webi y como ya no cabe me falta uno de c3 gameplays por introducir eeeh mmm minero granjera va koa va a ser granjera koa es la tercera integrante de c3 gameplays y de momento yo creo que ya estamos todos en resumen tenemos dos constructores martillo de dios como llevo un martillo pues constructor loco gaming otro constructor luego como granjeros tenemos a koa de c3 gameplays y en cingledak vale muy bien de mineros tenemos albor altarejos y como pastor turrencio pastorea pastorea los jacks y como leñadores jota y wepi de c3 gameplays y eeeh estos somos todos eeeh vamos a seguir organizando un poco veo que no están hechas las granjitas aún veo que esto está hecho una basura pero bueno eeeh voy a hacer que limpien toda esta zona de eeeh los arbetes arbetes que corten todos los árboles que hay por aquí para así despejar la zona es decir los leñadores van trabajando y aquí hay fruta aquí hay fruta aquí hay fruta 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 y creo que debería debería organizar todo esto creo que hay fibra hay semillas bueno bueno seguimos que vayan trabajando tu 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 venga a trabajar se había quedado sin música el juego de repente no, culpa mía venga a trabajar creo que aquí la granja va bien esta es la granja de fresas la voy a cambiar para enterarme fresas vale y a ver tengo ya ostras tengo algodón vale ya puedo hacer la granja de algodón eeeh tengo ya las dos granjitas estas irán ampliandose yo creo comida siempre hace falta venga venga el pastor turrencio mirarle mirarle que 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 casta tiene mirar turrencio como trabaja muy bien muy bien muy bien veo que los leñadores están ahí trabajando duro 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 y ahora nuestras preferencias son esto que es cotton bag colocarlo esto sirve para eh guardar cosas simplemente esto nos sirve aquí está la bebida en este barril vale y aquí en este pin y crate es para coger la comida vale simplemente si que lo podríamos organizar un poco mejor pero una vez limpien toda esta zona pero bueno estos son los objetos iniciales donde se guarda la comida y el vino de momento al principio ya veremos hasta donde llegamos pero bueno a ver si los granjeros trabajan vamos para allá estamos en el día 1 lo pone arriba a la derecha primer día de la primavera año 1 también y bueno como veis esto que sale encima de cada uno es que necesita bebida o comida entonces van a buscarlo beben comen de momento luego si que se lo puede hacer un salón y cosas así más épicas pero bueno y ahora lo principal de todo es conseguir piedra y diréis y como se consigue piedra pues excavando y como se excava pues mira lo voy a enseñar como se excava eh terreno minería vale puedes hacer un agujero para abajo porque te da la gana o hacer un hueco vale que minen esto por ejemplo y viene la minera o el minero quien es quien tu eres Álvaro Altarejos vale Álvaro Altarejos es una mujer bueno bueno da igual no lo controlo no sale aquí el del sexo no sale aquí el del sexo ostras que no me he fijado que hay mujeres y hombres mujeres y hombres y y follón o sea Álvaro Altarejos es una mujer vale pues vamos a cambiarlo un momento a ver eh Kowa es un hombre martillo de dios es una mujer muy bien muy bien bueno ¿veis como pican? vale vale vamos a hacer que piquen estos que pican la entrada y esto será la mina esto será la entrada a la mina vale voy a hacer de dos la entrada de dos la entrada de dos vale y esto será la entrada a la mina como podéis ver aquí hay arena entonces bueno tierra vamos a decirlo tierra entonces esta tierra vale toda esta tierra tiene que estar almacenada en algún sitio entonces eh tengo el problema de que no tengo hueco no tengo hueco entonces como no tengo hueco voy a hacer una sala de almacenamiento de arena básicamente ¿como se hace esto? pues muy fácil una entrada voy a hacer las de dos para que sean un poco grandes hago una entrada así super guay super épica vale vale que la vayan picando muy bien mineros una de ellas es salvar altarejos me da igual eh simplemente mujeres hombres ah da igual vale y ahora organizare que toda la arena vaya aquí eh stockpile y aquí que vaya la arena donde esta la arena eh creo que es dirt no sería la arena a ver ta 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 suelo gloom dirt vale y aquí es eh arena ahora ya lo irán organizando todo creo bueno el sol se ha puesto ya como podéis ver esta todo un poco oscuro vale voy indicando que la arena se guarde aquí vale ahora la noche es peligrosa porque es la noche bueno como todo tipo de este juegos es bastante peligrosa la noche porque nos pueden invadir de repente son así de majos pero bueno vale vale veis ahora están limpiando lo que sería la entrada a la mina vale ahí iremos bajando un montón como veis puedo bajar un montón de cosas o subir incluso si subo veis que hay como algo arriba pero bueno veis que le falta bebida vale ya está organizada todos habéis trabajado vale muy bien veo que faena no hay no estos parados faena no hay vale veo que madera hay un montón entonces vamos a hacer nuevas granjas vale primero esta es la granja de fresas entonces la granja de fresas ampliarla un poco no sé si se puede ampliar a ver para que se llame igual uff no domino eh move to no move to no domino aún eh vale esta es fresas vale para que vayan trabajando el granjero épico vale luego eh es que no se como se pica clayflor arcilla bueno eh y esta es la de trigo vale vale voy a hacer la de trigo más grande trigo trigo como veis el principio es complicado vale creo que ya tengo dos problemas trigo y trigo y trigo vale vale hemos hecho las dos un poquito grandes eeeh ahora la de algodón la de algodón es la de aquí algodón vale que ya son tres granjitas que tenemos venga a trabajar todos vale como estáis escuchando esta música os sonará voy a dejarlo ahí voy a dejarlo ahí a ver si a que le suena esta música pero bueno eeeh ahí estamos bueno vamos a empezar ya con la minería hacia la piedra porque la piedra es esencial para conseguir eeeh 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 pues para empezar a construir las tema de crafteos y bueno todo todo el rollo pero bueno escaleras hacia abajo vale la verdad es que es complicada vale pero eeeh voy a poner eeeh la verdad es que no se como girarlo eh debería poder girar pero no tengo ni así que dos escaleras hacia abajo vale para que la vayan a picar y muy bien ahora bajamos y en estas escaleras ya podemos picar cosas vale ya hemos encontrado vamos a hacer aquí la entrada que sea muy grande como podéis ver bajan y están a otro nivel vale vale estamos a nivel 0 y hay que bajar muuuuucho más no mucho más no pero stays down vale vale no se que he construido tampoco se como quitarlo pero bueno para abajo a ver que limpien un poco esta zona veis como se van para abajo uuuh vale vemos una cosa rara que ha pasado pero bueno hay algún agujero no vale he construido algo que no se como se quita pero bueno vale ya estamos en el menos 1 como podéis ver el menos 1 ya es totalmente subterráneo totalmente subterráneo a ver vamos a hacer la zona inicial para que así vayan trabajando vale es de noche si no me equivoco no está saliendo el sol vale son las 7 y 10 de la mañana veo que aquí están trabajando mucha madera vale pero por lo menos están plantando las semillas ya se están acabando venga trabajen vale veo que van para abajo y luego de aquí se van para abajo es muy feo es muy feo pero bueno hay que bajar al menos 3 para encontrar piedra o sea aquí a ver si puedo quitar cosas remove designacion no deconstruir vale 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 a ver ahora si lo deconstruyen que es muy feo si parece que si vale han hecho un hueco voy a ver si puedo hacer un hueco para que se vea un poco wall no stick fire in the hole para que se vea que es una bajada al menos pero bueno veo que arena van cociendo ahora en breve iremos a por fruta que es todo esto vale ahora ya se ve que son escaleras muy bien vale estupendo vale veis que esto ya es clay esto ya es no se llama clay bueno pues clay no me sale ahora arcilla ahora cambiamos esto para que acepte todo tipo de piedra vale y es que carbón también por si contamos carbón metales también gemas bueno y en principio esto será la cueva de que la mina va la mano mina ahora mismo contiene solo arena pero bueno veo que no se ha guardado a ver mina si vale y ahora veremos si sube la arcilla porque no se la arcilla dentro de de que de que apartado está pero bueno por lo menos está limpiando esta zona y a partir de aquí minearemos muy fuerte toda esta zona para conseguir recursos vale luego también se pueden hacer camas y demás pero bueno de momento veo que aquí hay algo pila de cosas esta es arena que la tienen que pasar al otro lado es lo que están poniendo y bueno mira os puedo enseñar build que se puede construir de todo de todo crate por ejemplo y colocarlo ahí bueno hay una serie de cosas que están bien pero bueno voy a ver entonces en esta montañita yo creo que haremos la ciudad no los de no los de para tener un poco variado porque por aquí tenemos la la mina que como podéis ver está funcionando bastante bien solo que tardan un poco y bueno estamos en el segundo día y nada hay que conseguir recursos voy a hacerlo trabajada para que todo vaya un poquito más fluido a ver la verdad es que este capítulo voy a hacer más largo de lo normal para ver lo básico y mínimo llegar hasta la piedra mínimo es mi objetivo ya que es súper importante mira jota ha caído dormido en el suelo vale pues jota se ha dormido no tenemos camas pues es normal quiero ver a ver camas bed que necesitamos no tenemos camas vale esto de construir es cosas que tengamos construidas o sea hechas ya podemos hacerlo luego hay los workshop que son para pues esto de crafteo típico pero bueno ya lo iremos viendo todo eso hay que darle cariño aún vale ya tenemos una la bajada que era mi objetivo nivel 2 vamos a hacer el follón lo que es la zona inicial vale vale la arcilla ya tenemos vale y nada de momento pues tendrán que dormir en el al ras tendrán que dormir al ras pero bueno ¿ves? Budel ha caído también dormido bueno es lo que hay no hay más así que se les puede designar una zona para que duerman pero bueno este es Budel ¿no? no todos a dormir que se duermen a 4 son hacen la siesta mira el volaltarejo se acaba de dormir vamos a verlo bueno solo trabajo Turrencio por lo que veo vale ahora cogeremos la fruta y demás también me gustaría investigar a ver lo pasamos esto a tierra normal no sé si me lo harán pero ahora he hecho que se sustituya la eh la arcilla que hay aquí no sé si funcionará eh esto es lo que no me gusta que eh no puedes ampliar las granjas creo que eliminando y volviendo a poner pero un rollo vale veo que ya empieza a sobrar o sea a faltar espacio a ver no no está bien a lo mejor es que han conseguido algo nuevo a ver qué es esto 10 piles esa arena no hay nada más una arena tierra tierra mejor vamos llamarlo tierra todos dormidos como están todos dormidos podemos pasarlo más rápido hasta que se despierten bueno es que está este nivel sin limpiar todos dormidos eh todos durmiendo pero que no entiendo es esto que sale esto no no sé lo que es tengo arcilla tengo madera tengo de todo y esto que es pine clipping ah vale para para plantar pinos jaja que gracioso vale vale ya le puedo dar al play porque todos van así más o menos bien esto es lo que no han guardado aún que es la arcilla vale aquí han encontrado arcilla vale que esto ya me gusta bajaremos al nivel 3 ya vamos a ver vamos a verlo delante para que se vea solo para que se vea que es una bajada eh no por el tacón pues la entrada a la mina vale ahora ya hemos llegado aquí esto que es vale es arcilla ahora ya en principio estamos en el nivel 3 debería haber piedra principio digo en principio porque no tengo ni idea jaja vale y se empieza a acumular la madera y eso es un fastidio a ver porque estoy en un alto lo que solo tienes que hacer más que estoy en un alto se puede que el resto sea bueno vale que es mi como puedes ver hay muchas cosas por hacer muchísimos mecanismos lo que se De todo De todo Hay puertas Hay mesas Hay de todo No tengo ni idea Vale, creo que este crate Está lleno de comida, ¿no? Sí Vale, esto es pan Comida Vale Esto es para la bebida Los barriles Y los cotton bag Pues no No sé lo que es A ver aquí cuántos hay Pinelob Uno Claro, es que cabe uno Tenemos que hacer Cosas para guardarlos Vale Vale Y yo creo Que aquí va a estar la entrada al reino Es mi plan Le doy play para que vayan trabajando Este es mi plan Vale Vale El sol Ya se ha puesto Pues ya Hemos pasado el segundo día Veo que ya vienen para acá Cuando se pone verde Es que están trabajando Vale Vale Ahora quiero hacer aquí El almacén A ver Build Furniture No Storage Crate Eh, no me dejan No me dejan ¿Por qué? Hola Vale Tengo que decir Lo que es un almacén Primero Almacén Vale Y será de todo Pasamos a los almacéns Entonces aquí Ah, que rabia Construimos Eh Vamos a colocar las crepes Aquí Mira Una Dos Tres Creo que sí Que tengo tres Mira Ahora la traen Y así podemos guardar Más cosas Ese es el almacén De comida Y bebida Están ahí colocándolo Digo yo Sí Ya está colocado Me queda otra ¿No? Sí A ver Vale Y la bebida Ah Aún no lo vino mucho Vale Ahora ya van a comer Ahí Los barriles Que tenemos Dos barriles Vale Los barriles aquí Veo que aparte Almacenan de todo Pero bueno Vale Ya hemos colocado esto Y las bolsas De cotton No sé por qué No guardan nada Ah, vale Vale Aquí la comida Un momento Un segundito Tengo que pensarlo Muy bien Vale Aquí será La almacen general De momento Lo he hecho así Porque pretendo hacer más Zona de esta Entonces como no tengo idea De cómo hacerlo Esto que es Vale La almacen este Lo que quería decir Es que fuera para comida Y bebida Solo comida Food Drink Punta Vale Vale Vamos a irnos a la zona de la mina A ver cómo sigue Fatal No hacen nada No hacen nada No sé Minar algo A ver No hace una mina Así bastante Eficiente Estoy aquí pensando Como Vale Veo que ya la gente Está empezando a caer Rendita Pero se va a trabajar mucho No creo Vale Y a ver si encontramos Con este plan Super guay Encontramos piedra Que sin piedra No se puede empezar Es así Vale Esto no No me han hecho Mucho caso A lo que les he dicho Antes Que esclean flor No se puede A ver Remove flor A ver Más en caso Va Que estamos de noche Tercer día Ya Eh Esto va funcionando También como almacén De De madera Y pie No Piedra no Madera De momento Solo de madera Y ahora Lo que quiero construir Es las bolsas Tengo dos Bolsas Vale Que las traigan aquí Veo que aquí han guardado bebida No se por qué Ah vale Porque hay bebida que no cabe En los barriles Porque los barriles Están llenos de Vino de fresa Voy a explicar A tu Para que me sirve Pero como esto es Leche de Jack Muy bien Están trayendo bebida Está bien Que se salen de De las tablas Los Jacks Vale Vale Pues el sol ha salido Deberían ya empezar a trabajar Mis Gnomos Pero veo que Nope A ver si encontramos piedra No hay piedra ¿Por qué no hay piedra? A ver De Estos dos Vaya A ver A ver si encontramos piedra Y la gente no duerme tanto Estaría bastante bien Voy a bajar otro nivel Por si acaso Está todo súper rápido Pero bueno ¿Qué es? Hidden ¿Qué es? Hidden Vale Esto ya me huele Que es Me huele no Es que es piedra Uh Si que suena Si Esto que es Coal Carbón y todo Vale 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 Entonces aquí En esta Lo de la mina Voy a poner que se guarde No Ya está todo guardado Vale Vale Me faltan bolsas Porque así Por cada unidad Porque aquí Caben 64 Quiero ver si En las bolsas Estas Veo que no Se guarda nada No se No se No se Oh Bebida Bebida Leche de Jack Vale Vale Veo que Turrencio Turrencio Va trabajando Turrencio El granjero O el pastor Va trabajando Esto está bien Esto está Muy bien Pero bueno Como podéis ver Hemos conseguido Bauchite Es un tipo De piedra Y En la zona Del reino Por así decirlo Que si no me equivoco Lo he hecho aquí Vale Voy a hacer una entrada Si que lo podría hacer Mucho mejor Pero de momento Es lo que hay Voy a hacer la primera zona de trabajo Si puedo Si puedo Crew de War Este hace Placas Vale Es un poquito triste Pero voy a hacerlo Más grande Porque es la primera zona de trabajo Los gnomos Tienen que trabajar Vamos rápido Gnomos Trabajen Trabajen Buah Esto se ha llenado De Me falta Me falta gente Vale Nuestro primer banco de trabajo Vale Que este simplemente Por lo que pone Transforma las Los troncos En placas Bueno En tablas Como lo quieras llamar Ahora todos se duermen No me gusta eso Vale Por lo menos bebida tenemos De sobra Pero claro Como he hecho muchas tareas En la mina En la mina Aquí Vale Por eso no me trabajan Porque Tarda mucho En limpiar Toda esta zona Ya tenían que estar arriba Trabajando Pero bueno Es lo que hay Veo que la clay No la tienen muy 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 Predefinida Donde colocarla Es lo que hay Pero bueno Como podéis ver Me he tenido que ir Al nivel menos 4 Porque a partir Del menos 3 Es donde empieza todo Voy a hacer aquí Otra zona Que no debería hacer esto Que estoy haciendo ahora Porque esta red es más trabajo Pero bueno Esta zona para que guarden Todo lo que cojan De la mina Vale Vamos a ver Como sigue Mira Ha empezado a llover Vale No lo veo mucho Pero Pero vale Si tu me lo dices Es que ha empezado a llover Vale Aquí está La plantación de algodón Y bueno Veo Aunque no se vea Está guardando Estos que han pasado 3 días Y nada Lo vamos a dejar por aquí La verdad es que El juego me encanta Y espero que os haya gustado Como podéis ver Esto lo tienen que limpiar Pero es un workbench Que si le damos click Podemos hacer pues Plaquitas Sillas El siguiente nivel De workbench Y un cincel Pero bueno Eso lo veremos En el siguiente capítulo Pero bueno Gracias a todos Por estar En esta serie Y lo dicho Si os ha gustado el video Compartidlo Porque así la gente Se enganchará A la serie Está muy bien Y nada más Hasta aquí el capítulo De Digno Morias Nos vemos en el siguiente Con más aventuras Y más construcciones No sé Ahora Ahora empezaremos ya Con todo el tema De crafteos Y demás Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y venga hasta luego